listo estamos en vivo hola amigos de españa como está bienvenido nuevo en vivo y el día de hoy no un súper invitado un invitado muy vicente hola martín qué tal hola a todos cómo estáis bueno nosotros seguro con las redes sociales por él y mi gente hoy para darnos un poco de verdad vicente sí exactamente cinco consejos para bueno para hablar como nativo para aprender español y disfrutar que es lo más importante y la finalidad es pues hablar como un nativo o hablar lo más próximo posible a la lengua objetivo sí así es bueno vamos a estar y luego con la clase de hoy vale pues bueno me llamo vicente soy profesor de español trabajo 100 online básicamente y bueno me encanta enseñar español vale y pues por ello pues abrí unos perfiles bueno los perfiles no abrí tres perfiles en redes sociales principalmente en facebook en instagram y en youtube en youtube subo me dedico a subir vídeos enfocados en el examen tele y enseñando español en general todo tipo de español y en instagram pues algo más como esto más español como un nativo porque básicamente pues soy yo hablando de mi día a día desde un punto de vista un poco intento que siempre haya algo de didáctica en todas mis mis historias que siempre hay un poquito de didáctica y bueno la finalidad de y también estoy en facebook vale pero aunque si un poco menos activo en facebook soy más en instagram y en youtube y bueno la finalidad de perfiles es pues enseñar a los estudiantes el español que hablamos aquí en españa porque yo soy de málaga al sur de españa y acercar un poquito el español a través de las redes sociales a todo el mundo sí ok muy bien bueno antes de estar seguro me pueden decir vale creo que cada katyushia dice martín no te oigo bien a lo mejor escuchas bien ahora no 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 se oye nada no se oye nada no se oye y a mí me escuchas a mí puedes escucharme yo te escucho bien tú me escuchas a mí bien martín y todo bien bien aquí estamos viendo somos seis personas vale yo acabo de compartir el evento en mi página bueno podemos de todas maneras vale si dice que a mí sí me oye perfecto bueno continuamos entonces como mi gente hace la personalidad de los consejos ok se hace que si empiezo ya con los consejos empiezo a dar los consejos vamos a tener un momento más que salen no bien bien yo acabo de compartirlo en mí en mi facebook ahora mismo ahora escucha mejor perfecto vale a ver si hay más gente que lo pueda confirmar vale y si nos lo confirma todo el mundo que nos escucha los dos pues quizás a lo mejor es un problema de sonido escuchan bien hola carolina los queremos si pueden ir a verlo está allí subido durante 24 horas pueden verlo en instagram básicamente si buscáis spanish with vicente lo vais a encontrar así es bueno comenzamos entonces si vamos me parece estupendo y me damos que no se oye no y silvana dice que a ti no se te oye vale voy a intentar ver yo en mi directo en el directo yo compartido a ver si se me oyen se oye en el martín en el directo que yo he compartido tu directo en mi facebook vale de spanish with vicente y yo puedo yo puedo escucharte bien en mi facebook lo escucha rápido y creo que se puede se puede se puede escuchar vale carolina dice que nos escucha a los dos creo que les ya también nos escucha vale y creo que silvana y jonathan tiene un pequeño problema para escucharte a ti ok ok quizás a lo mejor después del directo pueden escucharlo se escuchará sin problema quizás muy bien ok vale entonces vamos a por ello muy bien vale bueno vamos a empezar no sí perfecto y bueno voy a empezar hablando de unos consejos que os voy a dar a vosotros los estudiantes para bueno y a ti también martín porque también estás aprendiendo me has dicho antes francés no estás aprendiendo francés entonces pues estos consejos no son consejos al azar no son consejos que me he inventado son consejos que yo he aplicado a mí mismo cuando aprendí inglés vale entonces pues los he escrito aquí en un papel y y son consejos de mi día a día cuando yo estaba aprendiendo el otro idioma que me ha servido bastante vale y los quiero compartir con vosotros el primer consejo estoy se me ha metido justo algo en el ojo ahora mismo y no puedo no puedo parar el primer consejo he estado hablando antes contigo de esto martín y es el de tener un objetivo exacto el principal es por qué quieres estudiar español es es yo creo que es la pregunta que le han hecho a todos los estudiantes de español del mundo y por qué quieres estudiar español por qué cuál es tu objetivo vale yo creo que cuando tienes un objetivo cuando tienes un objetivo fijo del por qué pues quiero aprender español porque vivo en londres perfecto ah perdón porque vivo en madrid vaya estaba en sanrio en inglés porque vivo en madrid perfecto quiero aprender español porque porque vivo en londres y todos mis amigos son españoles que suele pasar eso suele pasar hay muchos españoles muchos pues lo más importante a la hora de aprender un idioma es identificar tu objetivo porque según el objetivo que tú que tú tengas la forma en la que vas a aprender el idioma ya no sólo español sino cualquier idioma en este caso español pues va a estar condicionada por ese objetivo porque si tú por ejemplo quieres hacer un examen vamos a decir un examen formal de español pues el español que vas a aprender va a cambiar mucho del español que vas a aprender si por ejemplo te vas te mudas a una ciudad de españa o latinoamérica y lo hablas en la calle directamente va a ser muy diferente entonces yo creo que lo más importante antes de empezar a aprender un idioma es preguntarnos a nosotros mismos qué quiero conseguir de este idioma cuál es mi objetivo vale y eso una vez identificado el objetivo ya el camino ya está podemos decir ya está delimitado se podría decir y muy bien el consejo y gente bueno decían las personas que escriban debajo por qué quisiera aprender hablar español exactamente que nos digan que nos digáis por qué por qué queréis aprender español vosotros sí, debajo ajá exactamente voy a ver voy a poner aquí la pantalla al lado y así voy a ver yo el directo también sí ahí lo estoy viendo estupendamente eso pues cada uno tiene un motivo Martín tú me comentabas antes en Instagram que tú aprendes francés ¿no? sí porque ¿cuál es tu objetivo? hablar comunicarte comunicarte perfecto sí pues a lo mejor tu francés pues tu francés a lo mejor pues no va a ser un francés académico de los libros tu francés será un francés que aprendas hablando con un francés en una cafetería por ejemplo ser capaz de contestar el teléfono exactamente sí una reservación completamente pues sí tu forma de aprender tu objetivo va a delimitar cómo aprendes el idioma también sí mi objetivo es muy pasar o ser francés ¿no? ¿me entiendes? como escribir una novela claro no te sirve de nada eso entonces tienes que centrarte en un objetivo ¿vale? exacto Ramel ha contestado Ramel tiene un examen el examen de L ¿vale? pues en su caso que tiene un examen donde te piden un español bastante es un español del día a día pero el examen de L suele ser un español bastante formal no se va mucho a lo coloquial ¿sabes lo que te quiero decir? entonces pues Ramel ah bueno tiene un C1 ¿vale? un C1 ya es un nivel de competencia lingüística bastante alto pero Ramel seguramente no vea o no haya aprendido o no va a aprender o no va a utilizar las expresiones coloquiales ¿vale? pues a lo mejor es entender algunas expresiones pero no las más coloquiales porque su objetivo es un español académico un español para certificar su nivel de competencia lingüística C1 ¿vale? entonces pues ese sería el primer consejo que yo doy a los estudiantes el primero ¿vale? el segundo el segundo creo que me vas a dar también la razón ¿vale? y es lo que usted es sumérgete pero más que sumérgete es rodéate de español a lo mejor las personas no se pueden sumergir porque quizás no es la cultura española no les rodea no están no están a lo mejor en un país de latinoamérica en perú bolivia argentina no están en algún país entonces se tienen que rodear ¿cómo te puedes rodear? si estás aprendiendo español pues bueno hoy en día con las nuevas tecnologías lo tenemos todo muy fácil tenemos apps tenemos redes sociales tenemos canales televisiones online gratuitas tenemos podcast tenemos absolutamente de todo mira hay algo súper importante que todos nosotros estoy seguro que ahora mismo todas las personas que nos están viendo lo tienen en su bolsillo es un teléfono móvil ¿vale? rodéate de español pues quizás te vas a los ajustes del móvil y cambias los ajustes y los pones en español sí entonces cuando descuelgues el teléfono y te llame alguien vas a ver dos palabras contestar o colgar sí una contestar de color verde muy grande y otra que pone colgar de color rojo muy grande estás aprendiendo español no necesitas abrir un diccionario para saber que la de color verde es para coger el teléfono y la de color rojo es para colgar el teléfono porque intuitivamente lo estás aprendiendo ¿sabes? entonces es eso es rodearse y ya no solo eso utilizas redes sociales por ejemplo voy a decir pues YouTube pues sigue a YouTubers españoles o de Latinoamérica que hablen español síguelos cuando suban un vídeo ve el vídeo comenta el vídeo utilizas Instagram pues estoy intentando leer un comentario utilizas Instagram pues sigue a Instagrames que hablen español no tienen por qué ser profesores ¿te gusta la cocina? pues sigue a un cocinero de España o sigue a un cocinero de Cuba o sigue a un cocinero de no lo sé de Venezuela rodéate es gratis lo tenemos al alcance de la mano ¿sabes? ¿qué te parece? y lo resuelvo como diciendo consume en español lo que más te apasiona exactamente ¿te gusta? ¿el fútbol? ¿te gusta? ¿el Barça? ¿el Real Madrid? pues a por ello claro a comentar a leer a escuchar ¿te gusta la cocina? también la música todo muchos cantantes sí tengo un estudiante que es un es un fan es un forofo del Barça del FC Barcelona ¿sí? tiene un nivel de competencia lingüística podemos decir A2 B1 A2 ¿vale? ahora yo le digo marcar un gol o hacer fuera de juego y él lo entiende ¿por qué? ¿por qué? porque ve el Barça en internet ve el Barça ve vídeos en YouTube de Messi ve jugadas en internet se rodea de español pues ese estudiante tiene una competencia un vocabulario hablando de fútbol pues muy amplio pues imagínate si en lugar de fútbol solo se rodea pues de vídeos de cocina de vídeos de gente que viaja de vídeos de gente que hace bricolaje DIY ¿no? su repertorio lingüístico pues va a ser enorme y no tiene que moverse de su país no tiene que salir de casa ni siquiera ni gastar ni un euro se puede ¿vale? así que ya saben no pongan excusa que en España o en Latinoamérica con la tecnología pueden conseguir muchas cosas en España exactamente ese es mi consejo rodéate rodéate del español ¿vale? el consejo número 3 ¿vale? ¿quieres aprender español con un nativo? ok júntate con un nativo fácil no hay otra es que yo no estoy en Panamá o yo no estoy en Perú o yo no estoy en España ¿vale? internet enciende el ordenador intercambio de idiomas language exchange lo que sea hay cientos miles un profesor del país donde quieres aprender el idioma y en tu misma ciudad seguro que seguro que hay gente que habla español que vives que vives en en Alaska y estás en la montaña pues seguro que hay algún español en tu pueblo una persona que habla español seguro júntate con esa persona ve a meetings a reuniones Meetup Meetup es una aplicación para hacer contactos contacta con gente que quiere aprender inglés o que quiere aprender alemán y haces un intercambio ¿sabes? sí exacto que no quieres usar una aplicación seguro que tienes algún vecino que habla español seguro o algún amigo que tiene un amigo que tiene un amigo que habla español sí algún pariente o algún pariente eso ya pues sí y es lo más importante yo mi ejemplo yo aprendí inglés ¿vale? y decidí irme a Inglaterra a aprender inglés ¿dónde voy a aprender inglés? ¿dónde voy a aprender mejor inglés que en Inglaterra? ¿me voy a ir a Italia a aprender inglés? ¿me voy a ir a Chipre? bueno sí a Chipre sí porque hablo en inglés pero me voy a ir a a Alemania a aprender inglés no, me voy a Inglaterra me voy a Inglaterra y tuve suerte de tuve suerte de aprender entré a trabajar en un restaurante ¿vale? donde yo era el único español el único estaba rodeado de mancunianos de gente de Manchester pues mi mi nivel mi nivel de aprendizaje de inglés pues fue una cuesta arriba increíble ¿sabes? y y la verdad que estuvo no sé fue una forma de aprender inglés increíble y además inglés del bueno o sea típicas expresiones que te enseñan como por ejemplo it's been in cats and dogs ¿vale? llueve perros y catos es como para llover mucho no la utilizan no se utiliza o sea a todo el mundo nos han enseñado esa expresión pero después vas al país donde se habla ese idioma y no se utiliza es muchas veces por ejemplo el ejemplo del español ¿no? pues muchas veces a lo mejor no sé no sé qué expresiones pero a lo mejor el hola algo tan simple como hola muchas veces en España no se dice hola cuando tú te cruzas con tu vecino con tu vecino que lo conoces de hace 20 años tú no dices hola tú dices buenas y eso es algo que tú no vas a aprender en internet lo vas a aprender cuando veas a tu vecino por primera vez tú le digas hola porque tú has aprendido hola en la academia y tu vecino te diga buenas el día siguiente cuando veas a tu vecino ya no le vas a decir hola le vas a decir buenas hay ejemplos como eso lo más importante si quieres hablar con un nativo español real vive en español real vive con un nativo sí ahora aquí Ramel dice que va a ir a Murcia durante un año pues Ramel se dará cuenta que cuando vea a su vecino todos los días y le diga hola cómo estás su vecino le dirá buenas qué hay claro y Ramel al tercer día cuando vea a su vecino por tercera vez no le va a decir hola cómo estás hoy le va a decir buenas qué hay Ramel va a estar aprendiendo español real porque se cruza todos los días con un vecino que es de España y él se habla en España entonces lo más importante yo diría eso básicamente sí definitivamente yo diría eso y otro ejemplo que voy a poner muy rápido ¿vale? algo tan simple tan simple tan puede parecer hasta un poco tonto y es que yo fui a Manchester ¿vale? y en Inglaterra en otro país hablo del inglés porque es mi segundo idioma ¿vale? no se dice thank you como nos enseñan allí se dice cheers cheers a mí en los dos años que estuve allí bueno alguna gente sí ¿vale? pero el 80% me decía cheers y eso es algo que no te enseñan tú cuando sales del colegio de una academia de inglés de la universidad tú sales diciendo tú sales diciendo thank you very much thank you very much pero allí no te van a decir thank you very much te van a decir cheers porque es lo que dicen es el inglés real claro eso diría yo lo más importante es pues si quieres hablar español real ve una persona que hable español real exactamente para mí es lo más importante hay que todo eso sí y lo que yo puedo complementar a este consejo es expónganse a la incomodidad a la incomodidad de que un nativo te va a decir algo que no te creas pero que no te creas se va a convertir en un familiar sí y además lo vas a aprender mucho mejor si no lo entiendes primero ¿por qué? porque de esa manera como cuando era sí sin duda vale vale vamos con la cuarta ¿no? sí número cuatro la cuarta la voy a bueno voy a ser un poco breve esto puede sonar un poco típico y que lo puede decir la gente pero tenemos que disfrutar cuando estamos aprendiendo un idioma tenemos que disfrutar y a veces despreocuparnos un poco y disfrutar de cómo aprendemos el idioma cuándo lo aprendemos con quién aprendemos el idioma dónde aprendemos el idioma vale yo te hablo otra vez de mi lengua mi lengua extranjera que es en inglés vale como los estudiantes que están aquí su lengua extranjera pues sería el español pero yo tengo mejores recuerdos de cuando estaba aprendiendo el idioma y lo estaba usando que otra cosa o sea yo para mí lo mejor de aprender un idioma ha sido todo el esa experiencia que rodea el idioma el viaje exactamente el viaje las personas el camino exactamente es el camino lo más importante es porque bueno al fin y al cabo que yo cuando llegaba a mi casa me ponía a estudiar inglés sí aprendía mucho pero lo aprendía mejor cuando hacía una broma con un amigo cuando un amigo me enseñaba a hacer bromas en inglés y yo iba a otro amigo y le hacía una broma en inglés esa broma te aseguro que yo no la voy a olvidar nunca te la tatúas exactamente te lo tatúas aquí dentro en la cabeza y yo las bromas que hice cuando me reía con lo que aprendía eso te aseguro que no se me va a olvidar nunca se me va a olvidar todos los las perífrasis verbales los phrase adverbs las expresiones todo lo que aprendí en un libro eso te aseguro que se me va a olvidar tarde o temprano se me va a olvidar pero cuando cuando iba a un lugar y tenía que aprender algo porque no me quedaba otra opción eso que aprendí eso lo voy a recordar toda mi vida entonces al fin y al cabo es lo bonito es disfrutar de ese proceso y de ese camino ¿vale? si no sé si tenéis un amigo español que es muy muy simpático muy alegre pedidle que os enseñe una broma pedidle que os cuente un chiste una broma cualquier cosa y después repetidla y os aseguro que lo vais a recordar toda vuestra vida esa broma ¿vale? porque al fin y al cabo estamos conectando un poco el aprendizaje con las emociones que desde mi punto de vista es algo básico para aprender un idioma es juntar las emociones con el aprender el idioma porque al fin y al cabo es como mejor se interioriza un conocimiento en este caso aprender español claro las experiencias emocionales sí se lo tatúo toda la vida sin duda te lo tatúas y yo creo que es así no sé si tú tendrás algún ejemplo personal relacionado con experiencias luego es mejor rápidamente decir ¿no? personas que me tomaban el pelo colega amigos palabras que me permitían tener algo o ser muy preciso ¿no? adjetivo instantivo verbo sí para pedir algo tener algo ¿no? o para sorprender a alguien tal vez sí también entonces las palabras se te quedan ahí sí y no solo con amigos por ejemplo pues yo te voy a decir la primera palabra se me ha venido a la cabeza ¿vale? por ejemplo un día que fui a comer fui a comer a un restaurante en Inglaterra a un restaurante de sushi es un restaurante donde pasa la comida en una cinta tú vas cogiendo pues había un cartel muy grande que ponía en inglés por favor absténgase de volver a poner la comida en la cinta absténgase en inglés vale esto era en inglés absténgase de comer de poner la comida de vuelta en la cinta wow absténgase es una palabra súper difícil incluso para para nosotros ¿vale? en español en inglés era reframe bueno como suenan españoles reframe reframe y yo yo no sabía qué significaba esa palabra pero como estaba comiendo sushi y yo puse el sushi de vuelta en la cinta vi leí el cartel y deduje que esa palabra significaba abstenerse de hacer algo y esa palabra la aprendí un día en sin una clase de inglés ni nada pero esa palabra la voy a tener aquí para siempre porque la asemejo la conecto con esa experiencia que tuve ¿sabes? porque la viviste exactamente y al fin y al cabo es un poco lo que vivir vivir lo que estás aprendiendo vivir la vida en general es así como mejor se vive y se aprende eso lo compartí una vez en Twitter no estoy no te escucho no te he escuchado bien lo que has dicho no estoy en español vívelo exactamente vívelo no te preocupes tanto de coger un papel de apuntar cosas sí a veces está bien pero intenta después conectar eso que aprendes intenta conectarlo con algo ¿vale? conectarlo con algo muy bien y el consejo número 5 os voy a intentar dos consejos dos consejos en uno ¿vale? va a salir el quinto consejo y es que imitéis a los nativos del idioma ¿vale? no sé si en Latinoamérica sois igual que aquí en España pero nosotros por ejemplo hablamos mucho con las manos hablamos mucho con las manos nos movemos y a veces pues incluso gesticulamos mucho bueno pues copiar 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 un poco a los nativos por ejemplo en los géneros también por ejemplo en España se usa mucho en ya o en Latinoamérica como dice ya ya copialo es muy nativo copialo claro si tus amigos dicen ya copialo copialo dilo tú también por ejemplo cuando cuando yo fui allí a Manchester Manchester es una ciudad donde el acento es muy fuerte ¿vale? y allí se habla se habla mejor o sea bueno se habla mejor no se habla un poco con la boca dormida para mí ¿vale? el inglés de Manchester es un acento muy fuerte muy fuerte ve aquí Clayson Lima dice que aprende deduje vale dice que acabo de aprender la palabra deduje ok no de Kaula dice la imitación es la mejor medida para hablar como un nativo completamente de acuerdo por ejemplo en esta ciudad los ingleses hablaban con la boca como dormía y decían are you alright paw paw como si tuvieran la boca entonces yo cuando hablaba en inglés yo decía paw yo repetía movía movía la boca intentaba mover la boca igual que ellos ¿vale? entonces pues imitar está bien y después el segundo consejo que doy dentro de este también es háblate a ti mismo háblate a ti mismo para practicar todas esas estructuras que hablas o para ganar fluidez en mi caso dime en Francia me paraba y hablaba solo exactamente habla solo explicaba algo algo que me apasionaba que me apasionaba algo un tema que me gusta por ejemplo a mí me gusta la gente cocinar entonces describir los ingredientes cómo lo hago etcétera exactamente yo por ejemplo a ver en Inglaterra me hablaba solo a mí mismo bueno vale vamos a dejar Inglaterra pero yo también estuve viviendo en París y yo mi nivel de francés era cero pero yo intentaba hacer eso intentaba hablar a mí mismo y cuando iba al supermercado al supermercado perdón a veces a mí se me va la cabeza mucho yo olvido las cosas yo llegaba al supermercado y decía ¿qué tengo que hacer? y decía intentaba decirme ¿qué haces Vicente? y yo me decía ¿qué es que tu fe? no sé si tampoco pero ya me estaba acostumbrando a pensar en francés ¿qué es que tu fe? y decía por ejemplo manzana pomme de terre ¿no? patata se decía ¿no? decía ¿qué tengo que comprar? patatas le pomme de terre pan integral y el pan integral era pan complete ¿no? complete pan complete y decía le pan complete en mi cabeza yo no pensaba en el pan integral yo pensaba en le pan complete pues iba y tenía esa palabra y ahora mismo no he olvidado pan integral no lo he olvidado nunca si ahora veo en un texto pan integral lo voy a reconocer porque me hablaba a mí mismo no tenía nadie yo allí no tenía no tenía amigos no conocía mucha gente yo no hice muchos contactos allí el tiempo que estuve no me quedaba otra cosa que hablar conmigo mismo y era la mejor forma de aprender el idioma hablar contigo mismo también ¿sabes? manzana pomme pomme y totalmente de acuerdo conmigo también y eso lo más importante es disfrutar disfruta la experiencia disfruta 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 el camino porque ya habrá tiempo para estresarse por otras cosas disfruta ahora no te preocupes ya por lo que venga da igual muchas gracias por tu tiempo por estar aquí muchas gracias muchas gracias a ti por haberme invitado sí y bueno antes de terminar si quieren contactar con Vicente ¿cómo pueden contactarte? pues bueno si buscáis Spanish with Vicente creo que has puesto aquí un rótulo si buscáis Spanish with Vicente tanto en YouTube como en como en Instagram me vais a encontrar y podéis contactar conmigo hacer ejercicios vídeos soy bastante activo en esas dos redes sociales y bueno también tengo una página web que se llama www.spanishwithvicente.com sí sí exactamente bueno algunas preguntas antes de terminar vale si alguien tiene alguna pregunta pues estaré encantado de contestar bueno acá nos dice Kaola sí que ella recibía un coche de Andalucía entonces el acento comenzaba a imitar el acento en Andalucía claro ella se puso a dice que se puso me puse a imitarlos claro claro y si Kaola por ejemplo después de aprender español con profesores de Andalucía se fue a vivir a Andalucía pues ya estaba acostumbrada al andaluz sí porque pues quería aprender el español real de Andalucía y ella lo aprendió con un andaluz y se fue allí y estoy seguro de que a ella le costaría mucho menos que a una persona que estuviera aprendiendo español ocho horas al día en una academia en Noruega con un profesor de Noruega quizás que enseña español que no es nada malo pero si quieres aprender español real aprende español real con pues lo que se aprende lo que se vive ¿sabes? y así sí bueno más preguntas parece ya sabes si no estás aquí en vivo y en directo puedes ver esta información diferida la que va a quedar allí en Facebook también que se lo ha compartido en su página ¿verdad? lo he compartido aquí en mi página creo que ya lo he visto pueden dejar preguntas y con gusto la responderemos luego de esta actividad en vivo exactamente muy bien bueno gracias Vicente nuevamente y esperemos que te veamos en el futuro igualmente espero verte pronto y muchísimas gracias por las dos colaboraciones que hemos hecho Martín la de mi canal y la de aquí en Facebook me lo he pasado muy bien la verdad estaba genial gracias igualmente muchas gracias a ti también Martín y a tus estudiantes cuídate muy cuídense nos vemos y disfruten sí a disfrutar del español exacto hasta luego